Bueno, lo que se ve es el motor de acá Que vea al Choquito un motor de adeveras Ahí va Quiere escuchar el poder, dice Que se ponga a estudiar el pendejo ese Y va a darle tomando fotos a las burritas A un pinche güey degenerado Es enfermo Como no tiene los huevos de decirles nada Ahí está ya Ya ponle estado de esa madre Detener